¿Qué tal amigos? Les habla Bertín Cabañas López, delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero. Para informar a todos ustedes los logros y metas alcanzadas durante el ejercicio presupuestal del año 2016 en el tema agrario. Cumpliendo con las instrucciones del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, de establecer el marco jurídico que garantice el patrimonio de las familias que habitan en la zona rural, en este 2016 superamos las metas establecidas a principios de año. De esta manera, por lo que respecta al programa regularización y registro de actos jurídicos agrarios, de 35 núcleos agrarios a certificar se certificaron 38 y de 40 núcleos agrarios a medir se midieron 42. De igual forma, de 10 mil títulos de propiedad privada a expedir en este año, se entregó un aproximado de 13 mil títulos, beneficiando con ello a más de 8 mil familias que habitan en la zona rural, en un total de 48 poblaciones. Vale la pena destacar que este mismo número de documentos se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado, que gracias a las instrucciones del gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, fueron inscritas en forma gratuita y oportuna. En el tema de los jueves agrarios, desde el mes de abril, logramos colocarlos en el primer lugar nacional en atención, trámite y respuesta a los usuarios, lugar que hemos logrado mantener durante todos estos meses y hasta la fecha, en forma consecutiva, cerrando el año con el mayor número de usuarios atendidos a nivel nacional. Por lo que respecta al centro de atención al público, hemos logrado abatir el rezago de trámites, no teniendo a la fecha ningún pendiente del trámite anterior al 10 de noviembre del presente año. De esta forma, concluimos en cero rezagos de gestiones como la división de ejidos, reconocimiento de la vecindad, enajenaciones, sesiones de derechos, copias certificadas, elección o remoción de órganos, constancias y reglamentos internos, entre otros. Todo lo anterior no había sido posible sin ayuda, la supervisión y evaluación en estas oficinas centrales, bajo la dirección del licenciado Foylan Hernández Lara, director en jefe del Registro Agrario Nacional y su equipo de colaboradores. Claro está, también destacar el buen equipo de trabajo que conforma el RAN Guerrero, hombres y mujeres entregados con responsabilidad y ética profesional en el desempeño de sus funciones. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento. Por último, a nombre de este gran equipo de colaboradores y con el aval de las oficinas centrales, queremos desearle a todos ustedes que la paz, la dicha y la felicidad reinen para siempre en sus hogares y que el año nuevo sea de prosperidad y unidad familiar. ¡Feliz Navidad y próspero año 2017! Muchas gracias. Guerrero es una cajita Pintada, pinta de molinada Abre pronto la cajita Abrela pronto, ábrela En ella hay una paloma En ella hay una paloma Con su cita de listón La palomita hay silapa Y el cito mi corazón A la tiranananay A la tiranananí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí En la caja Hay un senzontre Que no deja de cantar El senzontre es la chilena Que ahorita voy a bailar De ella perles a Acapulco Y después el medallón La corre que es chilpancingo Y ometepe que el botón A la tiranananay A la tiranananí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí En la cajita hay un ramo Y ese ramo es mi ilusión Porque son flores de Tisla Y Tisla es mi corazón Adiós San Marcos y Arcelia Adiós Ayutla y San Luis Al recordar a Guerrero Me he sentido muy feliz A la tiranananay A la tiranananí Abre pronto la cajita No la vayas a cerrar Ya cerraste la cajita Ya la cerraste Ay, ay, ay Que ya cerraste la cajita Yo lo hago siempre FFH A la tiranananí En el cajita